No sabes tu sabes. Bueno estamos aquí en vivo. Aunque es una grabación. Esta noche aquí desde la casa de Noel y David. 10 días, fecha y hora. Hoy no. Ahí estamos a 17 ¿verdad? Si. Y a 17. Del febrero del 20 a 20. La hora. Y la hora. Están las 8 y 34. O 37. Por si acaso. Supuestamente tengo 3 minutos aprazados. Ahí. Pero no importa. Bueno. Y ustedes se preguntarán. ¿Qué estarán haciendo los hermanos Delgado Ramos a esta hora? Esa es mi hora de comer. Cuando no hay hambre. Cuando no hay hambre. Cuando no hay hambre pues nos tenemos que hacer. Vamos a ver si adivinan qué es lo que estamos haciendo. o que vamos a hacer que rico escuchen como hacen las melodías que producen el aceite junto al pollo que será? que será? ahora las cebollas ahora le damos el pollo que se queme que se queme que se queme y se pegue oh dios después esto estamos en contra del reloj ya mi mito es el estreno de no voy a decir lo que es para no darle promoción anuncios no pagados y estamos a toda prisa tratando de para disfrutar de la tele un rato no hay mas nada día de semana lunes estamos descansando luego del trabajo y vamos a descansar hoy mañana tengo segundo turno me puedo acostar más tardecito y me puedo levantar más tardecito y te puedes dar unas alteras oh dios oh dios sobre todo unas alteras pero lo bueno es que puedo comer hoy y mañana me llevo al trabajo porque son $6 pesos que me ahorro de la almuerza jjejejeje y que bonito y sabes que se me olvidó algo porque te me dijiste si no hay jamón compro los otros y yo pensé en comprar los dos y se me fue el avión pero ya lo he hecho sustar como quiera se va a dejar con el bueno voy a darle una pausa aquí y volvemos en breve a la segunda fase pausa y volvemos bueno regresamos aquí ahora es que vean como poco a poco va cociendo ya vamos mezclando los ingredientes esta es la fase de mezclar los ingredientes pero esto aún no termina bueno tengo unos ¿puedo hacer un comercial? si es gratuito si en reparaciones si estás buscando a alguien que te repare tu equipo de radio aficionado o CV de 11 metros no dudes en buscar a Torky Electronics en el pueblo de Gallegui ese es el campeón universal el Super Saiyajin de los técnicos aquí en la isla ya se sabe bueno volvemos aquí ya se le aplicó un poco de esto soy sos de Kikoman ay padre no tengo un sofá jajaja jajaja estamos en vivo estamos en vivo recuerden nosotros somos nosotros somos tal y como somos y el que sabe sabe porque ya habré dicho ese comentario jajajaja 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 utan ahora pilla un poco para cocinar This Isla y para cocinar la soya de Ocolor Chino Chino Más esta es la fase 2 verdad seria? o la 3? ni me acuerdo ya de la fase que yo dije jejeje anyway, esta va la fase de los ingredientes, el huevo, el jamón, etc, etc, las joyas y luego fue esta fase, para demostrar los ingredientes, morados blancos y las joyas el pollito esta ahi ya tu sabes, ya ready to go asi que vamos a hacer una pausa y volvemos a la fase 3 y parte final